No existen palabras para definir lo que siento No hay nada y nadie que pueda cambiar mi sentimiento Las ores te sobran por ti estoy muriendo Tan enamorado sin ti me volví a loco Te quiero, loco de amor, te quiero, mi sola razón Te quiero, la vida te doy, te quiero Te quiero, perdido por ti Te quiero, no puedo vivir, te quiero Sin ti yo no soy, te quiero Te quiero, perdido por ti Te quiero, perdido por ti No hay nada y nada y nada y nada No hay nada y nada y nada y nada ah ah ah